¡Grabala! ¡Grabala! ¡A ella no le gusta que la cojan así! ¡Véanla! ¡Qué ira ese cuerpo! Vamos a mirar si ese cuerpo es natural de Vanessa Pelares. ¡Camina ya! ¿Cuál? ¡Perfecto! ¡Yo creo que el cuerpo está hecho! ¡Quítate! ¡Mi amor! ¡No! ¡Qué artes sacado! ¡Qué ira! ¡Hasta la sopa! Yo sé que Mari Méndez va a decir que este cuerpo a ella es la cosa más espectacular del mundo y sí, natural. ¿Cuándo es una famosa cuando es hecho el abdomen, mi vida? No, eso lo notas tú, Aleguas. ¿Cómo te das cuenta tú que la raya es recta, recta? ¡Dime si no! Bueno, de todas formas hay que respetar lo que le gusta a cada uno, pero a mí sí me gusta el ejercicio, la buena alimentación, o si no, ¡qué marica! ¡Qué marica! Pero venga, dale la vueltica, ¿por dónde salieron esas dos muchachitas que vos tenés, mi amor? ¿Por dónde? Sí, ya dos hijas, imagínate, parto natural. ¡Parto natural! ¡Ay, amiga! ¿Bolsillo de payaso? ¡Ay, no, no, no! Hay ejercicios que funcionan. ¡Ay, ¿cómo cuál? Eh, a ver, ¿has hecho yoga? ¡Obvio! ¡Ah, está, pico! Contra el, contra el piso pélvico. ¡Ok, bueno, eso va! Bordati, no te echan mucho los gorros y tu marido nos queda muy celoso y matado cuando te echan los perros. Pues todo el mundo sabe que estoy casada, entonces imagínate ya. Ay, pero es que hay unos que no les importa, yo conozco unas grillas que aún peores. No, él ya se acostumbró a vivir con esto, ya está feliz, ya llevamos, imagínate, cuatro años de casadas, entonces no hay problema. ¿Y cuántos en sábado felices? Cuatro años. O sea que tú comenzaste cuando cumplió 40 y ahora vas para los 44. De hecho, yo llegué al aniversario de los 40 años como presentadora invitada. Sí. Y ahí decidieron dejarme, yo feliz. Sí, estás divina, estás hermosa. ¿Y esa sesión fotográfica de qué es? Ay, no, son sorpresas que vienen para ustedes. Grandes sorpresas para el aniversario, 44 años de sábado feliz. Así que ya saben, televidentes, 44 años de solo risas aquí en Sábados Felices. Y para ustedes, y por Mocar las Vargas, a la res, allá el tocino de Frank Solano nos está viendo, gorro. Salúdenle, chao, cuerpo de tocino. Saludes a todos, que nada se les siga escapando. Saludes a todos, que nada se les siga.